El proyecto de la música sinfónica Básicamente serie sinfónica es un proyecto que se llevó a cabo el año pasado y que continúa ahora con un nuevo rumbo Consistía en unir el mundo de la música sinfónica con el mundo de la música electrónica La idea era unir a músicos de la ciudad, electrónicos del sello Series Media y a jóvenes estudiantes de música de la red de escuelas de música La premisa es como que cualquier persona puede acceder a la música electrónica de cualquier manera puede acercarse de la misma manera que podría hacerle una persona que estudia música académica o sinfónica El Serio Sinfónico en este momento está en un proceso o proyecto que se llama Sínodo, ensamble de música intermedia Como parte del proyecto Sínodo estamos construyendo un instrumento musical electrónico que lo estamos desarrollando 100% con tecnologías abiertas, tanto hardware como software pensando en que sea un instrumento didáctico, un instrumento con el que se puede enseñar a tocar música pues a personas que no se hayan acercado antes como a otros instrumentos Este proceso pues a mí me ha cambiado mucho porque por el nivel y al tocar música electrónica a comparación de la clásica no es muy diferente porque digamos que solo cambia algunas cosas Entender que no solamente se tienen que hacer unos paradigmas que ya están estructurados en la música sino que también podemos experimentar nuevos caminos Si uno no vaya a ser músico profesional, pasar por la música ya lo cambia uno Creo que si un chico puede pasar por estos instrumentos acústicos y también por instrumentos electrónicos y conocer algo del proceso de generar sonidos, va a ser más fantástico pues sea que se vaya a dedicar a eso o no